Los cuatro reinos de la tierra trenzada se no entraron en caos cuando el Panaguá, poderoso elemento de la creación, fue destruido y dividido en nueve partes. Los nueve trozos cayeron en recónditos lugares que ahora están en manos de seres misteriosos. La trenzadora sagrada Millo y su inseparable amigo Orod deben encontrarlos antes de que Macorina, malvada aspirante a Diosa lo haga, si es que quieren salvar a los... ¡Cuatro reinos!